Vamos a ver otro Interceptor con más accesorios. Esta trae las valijas traseras, unas valijas desmontables, un protector de cárter, bajo, defensas, la pantalla que ya les muestré. Y bueno, y acá tienen un poquito los diferentes accesorios, ¿no? Como les decía, cubre cárter, las tapitas para asiento, las diferentes opciones de asiento para la Scarfer Racer, o un asiento más touring para la Interceptor, escapes del slip-on, tipo slip-on, S&S, que es una marca muy reconocida y hacen un sonido increíble, y todo lo que es la parte de pantallas, derivabrisas, espejos, soportes para el manillar, tipo enduro, esos soportes de cuero tipo enduro. Bueno, hay una amplia gama de accesorios para personalizar la moto a nuestro gusto, que nuevamente esperemos que estén disponibles en nuestro país pronto.